Ayer se fue quien dijo que no, se iría jamás de mi lado Todo lo que algún día me juro, lo olvido rápido y se marchó Me fuiste infiel y no te importó, tu valor tu sola lo pusiste Por diversión, bailes y alcohol, todo lo que tenías lo perdiste De nada hoy sirve tu perdón, hipócrita pídeselo a Dios Ni la palabra quiero dirigirte, me das asco para mi, tu ya fuiste No quiero escuchar que me extrañas, si te utilizan y te fallan Ya no estaré el tonto que te amaba, vete de aquí Pura mierda todo lo que hablas, tu no quieres a todos les fallas Me besabas y me traicionabas, nunca lo vi Falsa hipócrita, mientras más te daba tu me eras infiel Decías que me amabas y te metías con él Yo dándolo todo y él tocaba tu piel, jódete con él Y lo sospeché, tus salidas escondidas eran por placer Tu cuerpo tenía otro perfume que no dejé Tiraste todo a la basura por interés, no vales nada como mujer Vete y no vuelvas maldita actriz, se te da muy bien eso de mentir Te van a hacer mierda cuando te utilicen y... Me voy a burlar de ti No quiero escuchar que me extrañas, si te utilizan y te fallan Ya no estaré el tonto que te amaba, vete de aquí Pura mierda todo lo que hablas, tu no quieres a todos les fallas Me besabas y me traicionabas, nunca lo vi Tú la pagarás, todo lo que has hecho en la vida te lo cobrarás Sé que vas a sufrir y que también vas a llorar Tarde o temprano el karma te pondrá en tu lugar Tú no sabes ser fiel A todos nos lastimas por tu estúpido placer Para mí estás leída, eres periódico de ayer Quedas sustituida, anda, lárgate con él